Buenas tardes ¡Sí! ¡Chico más Mauricio! ¿Qué? ¿Cómo está Mauricio? ¿Cómo está? Bien, yo no se notificaron las llaves del apartamento, entonces necesitamos un teléfono y algún llaveiro. ¿Vocé ten? ¿Te puedo prometer un teléfono, llaveiro? Busquemos, qué sé yo. Pasá y buscamos un llaveiro. No sé cómo, ficamos aquí, ¿no? No, pero con el chiflete que viene del ascensor pasa nada, o sea, no tengas miedo. No, 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 no. Esa es bolivia. No, no, eso es el sireno. Ah, claro, yo pensé que venía la traducción para todo lo que te había dicho. ¿Quieren tomar algo? ¿Quieren tomar algo? ¿Qué cosas? ¿Eh? Mientras un bolsa veiro que... La vamos a pasar... Escuchame, necesito el cerrajero ya. Es urgente, urgente. Estamos desesperados. No, señor, usted puede estar desesperado de lo que quiera, pero esto es una pizzería. Si querés te mandamos una grande de muzarela, pero no tengo cerrajero yo acá. Dígale a Ricky, entonces. Dígale a Ricky que venga cuando pueda. Bueno, gracias. Gracias. Chica. Sí. No, escuchen, escuchen bien, porque... El cerrajero me dice que está tapado de laburo. Laburo hasta acá, que va a tardar un ratito. Rato largo, que puede llegar a tardar un rato largo. Rato largo, porque está tapado. ¡Con! ¡Más! ¡Ay! ¡Ay, qué casualidad! ¡Está bien! ¡Uy, se me va el cuerpo! ¡Mmm! Se me va el cuerpo, no, se me va el cuerpo. La fe, el que me... ¡Ay, la fe, lo y sigue mal! ¡Ay, yo también, gozo! ¡Agua, arriba! ¡Sacá, acá! ¡Yo bailaba! ¡Trol! ¡Trol! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hacen acá? Chica, bajen las caras. Ay, perdón. Ay, desculpa. ¡Ay! ¿Están tan locas? Hoy. Te presento. Diego, ella es Analia y Elizabeth. ¿Cómo va? ¡Alizía! Decir eso. Decir eso. Alice, mirálas bien, tiene un ojete, un ojito. Eh, eh, disculpa, chica. Escuchame una cosa. ¿No te puedo dejar solo un segundo? ¿Quiénes son estos dos carosos? Son, son... Son la sobrina de Mauri. ¿Quién es Mauri? ¿Qué sé yo quién es Mauri? ¿Qué sé yo quién es Mauri? Vamos con todo, vamos... Vamos, se la volteamos toda, Mauri. ¿Vos decís? Yo te sigo, yo te sigo. ¿Sabes que te quiero...? La matamos. Esto es lo que yo... Vamos con Mauri, vamos, vamos, vamos. Vamos, chicas, chicas, vamos. ¡Suba, puta! ¡Suba! ¡Suba! ¡Suba la perra! ¡Quién es más! 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 ¡Bem feita, Argentina! ¡Bem feita! ¡Você está bivado como él! ¡Él! ¡Você está bivado como él! ¡Él! ¡Pegue la guantina, menina! ¡Menina! ¡Menina! ¡Você está bivado como él! ¡Quién es más! ¡Baila, máquina! ¿Sabes cuánto que no bailas así? ¡Ah! ¡Ah! ¡A misión! ¡A la misión! ¡A la misión! ¡A la misión! ¡Ya está! ¡Ya fue! ¡Ojalá los hayan matado a todos! ¡A todos! ¡Ten razón! ¡Si ten razón! ¡Montaray no va a matar a nosotros! ¡No, no, no! ¡Si no, no me echó! ¡Villalva ese no me echa nadie! ¡Olvidate! ¡Olvidate! ¡Me y no! ¡Yo tengo un mambo en la cabeza! ¡Ya van a matarlo! ¡Me mambo! ¡Esto es carioca! ¡Esto es carioca! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! Aquí hay un hotel en la central. ¿Ah? ¿Vocés habla bien en portugués? No, no hay facilidad, ¿eh? ¿Y vos tenés un ritmo brasileño? Espera, vamos. No hay facilidad. Tengo una fábrica en el Rio de Janeiro. Ahí, ahí. Mira la tuya, mira la tuya. No tenemos que ir, Axel. No tenemos que ir, no vamos a estar buscando por todos lados. No tenemos que ir para... Tranquilizar. Tranquilizar, te no estuviesen llamado. No estuviesen llamado, mano. Tenés razón. Oh, esta es la vida. Esta es la vida, la peli, la peli. La peli quiere marcar. Tranquilizar, ¿eh? Estén, para que se acopla. Oh, imitato. Vení, vení. Vení, 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 acudame. Acudame, vení, acudame. Acudame, vení. ¡Viene, vení! ¡Viene, vení! ¡Viene, vení! ¡Viene, vení! ¡Tacame todo, vení! ¡Tacame todo, vení! ¡Tacame todo, los zapatillos, vení! ¡Sacame todo, los zapatillos! ¡Vení acá! ¡Vení acá! Compartí, Axelito, compartí. No, ¿qué compartí? ¿Qué compartí? La mía es la mía. La tuya es la tuya. No se discute más. La base de la amistad que compartas. No, mirá lo que es la tuya. Le quiero hacer un pijama de mata. De mata. Me mató la mezcla, Axelito. Sí. No, pero la música está buena. Mirá qué rif. Mirá qué rif. ¿Viste cómo asoma los cachetes? Mirá. No tengo reloj, pero te lo darí. Te juro que te lo darí. Dale, dale, dale todo. Dale todo. Dale todo. Dale todo. Dale. Dale todo. Dale todo. Dale todo. Dale todo. Dale todo. Dale todo.